Mira, yo voy a ser muy sincero, otro día me recibí un mensaje del entrenador Conte que no faço parte de sus planes, así que ahora mismo no soy jugador de chance porque tengo un contrato pero el entrenador no me quiere ir, entonces voy a tener que salir, sí o sí. No sé, hay que ver, no, porque bueno, estar cuatro meses, cinco meses de jugar es un poco complicado pero la gente sabe lo que quiero mucho, los compañeros de la letra, me encanta vivir en Madrid pero tengo que pensar en mi futuro también.